El baile, la risa y la alegría fueron la constante de unos 200 niños que enfrentan el cáncer y otras enfermedades. Por horas olvidaron las dolencias y dieron paso a los disfraces y superhéroes. Escuchen esta cifra, el cáncer infantil afecta en Colombia a cerca de 300 mil personas de los 0 a los 19 años. La fuerza de Torres en el martillo y Jason no lo descuida, lo abraza fuertemente y junto a la Mujer Maravilla desborda alegría, porque para volar la silla de ruedas impulsa sus alas. El diagnóstico de Jason es espina bífida, no durmió anoche esperando esta hora, toda la noche despertó, mami, mami, vámonos ya, ya es hora. Ana María Holguín tiene 7 años y la leucemia la acompaña desde pequeña, pero también comparten sus días, los juegos, el canto, el baile y su sueño de niña. La niña le dio leucemia mieloide aguda, le gusta cantar, bailar y jugar con los demás niños. La fiesta de los niños continúa llevando alegría este fin de semana. Se olviden un rato de su enfermedad y compartan con otros niños que tienen la misma enfermedad y se conviertan en superhéroes. En Colombia las enfermedades huérfanas afectan a una de cada 5.000 personas aproximadamente.